Hola, en esta ocasión resumiremos la película Leviathan, el mini Shaq, el equipo fantasea con la comida de casa, por lo que Stephen Beck, el geólogo, los dirige de regreso al trabajo. Elizabeth Williams entrega su botín, por lo que Beck los llama de regreso a Shaq. Beck llama a su médico para pedir ayuda, pero no está en su estación, por lo que Justin Jones sugiere compartir oxígeno con D'Jesus. Sin embargo, Beck advierte que podría ocurrir una implosión si lo confirman incorrectamente. Sin otras opciones, Beck le ordena a D'Jesus que regrese a la choza. Con las luces alertando de su empeoramiento, D'Jesus se pone nervioso, pero Beck le insiste en que no morirá. Beck activa el bloqueo de la elevación y saca a los mineros del agua. Williams dice que Thompson debería haber estado en su puesto, pero Jones culpa al pobre dominio de Beck, que hace que el médico lo ignore. En su habitación, Beck practica su discurso sobre el incidente reciente e incluso asume la responsabilidad de la ausencia del médico. Aunque no está satisfecho con eso y busca consejo en un libro de autoayuda, llega Beck y se calman. Él revisa a D'Jesus y le dice que se comunique con Thompson. Sixpack y Jones se quejan de que Thompson no estuvo en su puesto cuando lo necesitaban, por lo que Beck promete que se encargara de él. Luego, Beck menciona que a todos les falta tiempo de mantenimiento en la cabaña, pero la tripulación se queja de que se les debe hacer el trabajo en la cabaña justo después de su turno completo. Sin embargo, Beck señala que pueden hacer su tiempo de mantenimiento hoy y hacer que mañana sea su día libre. Thompson llega abrumiendo casualmente sobre su apretada agenda. Al enterarse de que el traje de Jesus no funcionó, Thompson se vuelve hacia Beck y lo reta a decir algo. Beck le recuerda severamente que debe estar en la jala de control durante las operaciones, pero Thompson bromea diciendo que acortará su juego de golf. Beck informa al director ejecutivo de la corporación, Martin. Está contenta de que la minería esté priorizando bien, pero Beck quiere volver a su investigación. Martin menciona su informe sobre la insubordinación de Thompson, pero señala que el médico tiene un currículo impresionante a pesar de un incidente en el que creó una vacuna que mató a personas. Ella le asegura a Beck que el problema fue exagerado, pero se ofrece a cuidar de Thompson por él. Beck se niega diciendo que puede manejarlo. Se enfrenta furiosamente a Williams, pero Beck detiene la pelea y los asigna a trabajar mañana como castigo. Beck pierde la visión y el contacto con Sixpack, por lo que cambia a Williams. John se encuentra en una cinta de video y Thompson, la única persona que sabe ruso, le dice que es el registro de un capitán. Williams también encuentra una botella de vodka, pero Beck la incauta. Más tarde, Beck y Thompson ven la cinta de video y se enteran de que la tripulación de Leviathan sufría ante un virus tropical. Thompson se pregunta por qué el capitán dejó sus registros y por qué otro barco Leviathan ruso está en el Atlántico. Él cree que el barco se unió a propósito, pero Beck lo ignora. Mientras tanto, Bauman roba los registros de Beck para que puedan usar su seguridad social para desbloquear su bóveda y así reclamar la botella de vodka. Mientras Williams sale a correr, el equipo se reúne para beber, pero se da cuenta de que Beck lo cambió por agua. Pensar correcto es lo que hago. Durante el trote de Williams, encuentran a Beck en el pantano. Beck está de acuerdo en el que no pertenece allí, pero como es geólogo, la corporación pensó que él podría administrar el lugar. En su último día, Sixpack se enferma, por lo que Beck le pide a Martin que lo evacúe. Pero ella explica que una evacuación el día anterior a su recogida mancharía su registro. Aún así, ella afirma que es la decisión de Beck. Los síntomas de Sixpack empeoran, por lo que Thompson toma una muestra de piel y descubre que sus células están mutando. Thompson le revela la noticia a Beck y le dice que revise su cuerpo. Cuando Beck lo hace, ve una erupción que se extiende por todo el cuerpo de Sixpack. Por temor a un brote, Thompson solicita examinar a la tripulación mientras mantiene en secreto la muerte de Sixpack. Cuando Bauman llega para ser examinado, llaman a Thompson y la oficina de Beck por lo que deja esperar dentro de la enfermería. Beck y Thompson informan de la enfermedad a Martin, pero ella le resta importancia. Thompson argumenta que llama a tu nombre, pero ella le recuerda que se ha equivocado antes. Beck señala que, según su manual, pueden optar por la evacuación médica, por lo que le ordena a Martin que envíe a alguien a recogerlos. Mientras tanto, Williams encuentra a Bauman enfermo, por lo que la atiende mientras Jones busca a Thompson. Para cuando Thompson la encuentre en las duchas, Bauman está muerto con un corte en la muñeca. Con dos muertos, Thompson revela el virus a la tripulación y Beck admite que su recogida se retrasará a 12 horas. Beck y Thompson revisan la enfermería para encontrar los cuerpos de Sixpack y Bauman mutando en uno. ¿Qué? Parece el pánico, la tripulación retrocede mientras Beck sube la bolsa al ascensor. Con la esperanza de dar sentido a la mutación, Thompson y Beck revisan la transmisión grabada de la enfermería de Leviathan y encuentran un esqueleto humano que es más grande de lo normal. Thompson deduce que la nave manipuló la genética y sospecha que la compañía sabía que esto podría suceder. Más tarde, Jones y Beck uran en la litera de Sixpack para encontrar la causa, pensando que esto es lo que lo contaminó. Jones, Beck y Thompson pronto regresan solo para encontrar la puerta abierta. Beck y Jones encuentran la bufanta de Williams tirada en el pantano, luego saltan cuando ella los sorprende desde arriba. Thompson y Cops llegan a la enfermería y descubren que faltan sus bolsas de sangre. Mientras Thompson revisa el interior, Cops baja su motosierra para revisar los cables dañados. Thompson escucha sus gritos por lo que toma la motosierra de Cops y los suelta. Con la tripulación junta, Thompson señala que los mutantes se alimentan de sangre y probablemente retienen recuerdos en las personas que absorbe, ya que recuerda dónde estaban las bolsas de sangre. En cambio, Beck sugiere atrear al mutante y tirarlo. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Usando su sangre, Beck crea un camino para atraer al mutante hacia él y Jones, quienes están armados con las llamas. Thompson se va a buscarle medicamentos, pero en su lugar se dirige a la sala de control. Mientras Beck y Jones se preparan para buscar al mutante, Thompson regresa al comedor como si nada hubiera pasado. Ella retrocede cuando Thompson se acerca al paciente solo para que el brazo de Cops lo bloquee involuntariamente, y ve una boca llena de dientes feroces en su palma. Al escuchar su grito, Beck y Jones la buscan y la agarran a un lado. Desconocido para ellos, Thompson ha escapado pero también está mutando. El mutante de repente golpea las pesadas puertas, por lo que Beck envía un S con 48 horas de espera. Beck le dice a los demás que descanse mientras él vigila durante la noche. ¡Qué agradable sujeto! Ocho minutos antes de la implosión, Beck y Jones bajan para arreglar el respiradero mientras Williams vigila. Cuando los tentáculos la rodean, Beck arranca los cables para electrocutar los tentáculos de abajo. Beck corre para salvarla mientras Jones mantiene la puerta abierta. Williams extiende un brazo hacia Beck y él la lleva fuera de peligro. Williams corre hacia la puerta, pero Beck es capturado por un mutante. Jones evita que Williams retroceda y en cambio le señala a Beck la cierre de manos cercana. Beck la empuja con los pies para alcanzarlo y corta al mutante para escapar. Sin tiempo para salvar la choza, Beck sugiere usar los trajes y los tanques de oxígeno para impulsarlo a la superficie. Williams y Jones se ponen sus trajes, pero un mutante irrumpe. Beck activa el bloqueo de elevación para sumergir a los demás mientras él se ocupa del mutante. Con los demás fuera, Beck derrama gasolina pero se detiene cuando ve rostro de Jesus en el mutante, rugándolo que lo mate. Luego Beck se apresura a regresar al ascensor y se pone un traje pero el bloqueo del ascensor se atasca. Con el mutante acercándose, Beck prende fuego al lugar y obliga al ascensor a bajar. El ascensor desciende y Beck se pone su traje mientras el mutante intenta alcanzarlo. Finalmente, el ascensor hace un descenso completo, aplastando al mutante mientras lo hace. Beck escapa y la choza explota en una gran bola de fuego. Cuando llega el helicóptero, un mutante sube a la superficie. Cuando Williams está a salvo dentro del helicóptero, Beck nada hacia el mutante y le arroja un cartucho de dinamita a la boca. Beck regresa al helicóptero mientras el mutante explota en pedazos sangrientos. Y así se le inocente y les pregunta cómo se sienten, así que Beck la golpea para sentirse mucho mejor. Y es así como concluye esta película. No te olvides de que si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirse con la campanita activada. De esta manera sabría que te gusta mucho este tipo de contenido. No olvides comentar 10 días hasta esta parte del video. Gracias por ver.